¿Preparados? Por fin, el cine de acción. El cine que más te gusta. ¿Listos? Tiene un nombre que le hace justicia. ¡Ya! Ahora, el cine de mediodía se llama... Adrenacine. Olvídate de la siesta. Que duerman los vagos. A divertirnos. Es hora de activar todos tus sentidos. ¿Seguro que es lo que quieres hacer? Por supuesto. De lunes a viernes en AXN. Sí, dispatcher. El cine de sobremesa es... ¡Panadelo! Adrenacine. No sigas. Me apunto.